Listo Muchachos Espacio de pesca en Amaní Sacamos un pavón de 7 libras Muy bonito Vamos a soltarlo Esto es mucha carne Esta bien bonito Este si quedo Como amallegadito Voy a soltar Espere muchachos Espere Alma Esto lo suelto Para ir ya Esta muy quieto Que bello esto Esta muy quieto Esta muy quieto Esta muy quieto